Mavi Mi pequeña Mavi Que lejos estás Del amor y mi dolor Yo sé Que algún día Vendrás A mí Con tu llanto Mavi Escúchame Mi pequeña Mavi Mavi Que solo yo estoy Sin saber nada de ti Tal vez Dios Se ha piado De mí Tal vez Dios Dios me haga Si Oh Mavi Me acaricias Mavi Pero Pero No es Verdad Tu ternura Tu ternura Y tu amor Yo 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 sé Que al fin Solo Estoy Mavi Mi pequeña Mavi Mi pequeña Mavi 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 Nuestra vida Es así Mavi 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 Gracias.